Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Quisiera empezar felicitando una vez más a la mayoría de los maestros que ha hecho caso omiso de este llamado de algunos líderes de la Coordinadora para hacer un paro nacional. Han hecho un caso omiso de un llamado a un paro muy injusto, ya que lo único que están buscando con este paro es poder mantener privilegios que están perdiendo. ¿Cuáles? Los privilegios de la venta y la herencia de plazas, los privilegios de poder presionar a los maestros para dejar a los niños sin clases y hacer marchas que buscan presionar al gobierno. Sin embargo, la mayoría de los maestros ha entendido que esta realidad ha cambiado y que la reforma educativa ha llegado para quedarse y que por lo mismo han hecho caso omiso. Les daba los datos el viernes, prácticamente ya el 100% de las escuelas de Oaxaca estaban funcionando, lo mismo de Guerrero y en el caso de Michoacán y Chiapas, más del 95% de las escuelas ya estaban funcionando también. Hoy, más adelante tendremos los datos del día de hoy, pero estoy seguro que serán igual o mejor aún que los que dimos a conocer el viernes, por lo cual quiero reiterar mi felicitación de que esta inmensa mayoría de maestros ya no está haciendo caso a la coordinadora. A la minoría que de todas formas le hizo caso, como lo anunciamos, quienes cumplieron más de tres faltas, es decir, llegaron a la cuarta falta, van a ser dados de baja. Dimos a conocer las cifras ya de los cuatro estados y bueno, pues vamos a empezar a proceder, esta semana vamos a empezar a proceder con las notificaciones, se van a empezar a entregar durante esta semana las notificaciones, seguirán la semana subsiguiente, pero ya esta semana se iniciará la entrega de notificaciones de los maestros que están en esta desafortunada condición. Nosotros lo venimos advirtiendo mucho tiempo atrás, estuvimos diciendo que la ley se iba a aplicar, que el primer día de paro se descontaría, como lo hemos hecho, segundo día se descontaría, como lo hemos hecho, el tercer día también y quienes incurran en una cuarta falta serían dados de baja. Lo estuvimos advirtiendo, reitero y felicito, la gran mayoría de los maestros ha cumplido con su responsabilidad y ha estado en los salones de clases, pero esta minoría que no lo hizo, pues vamos a tener que aplicar la ley. Y hay que decir que esto continúa. Maestros que sé que son ya muy pocos, como decía hace un momento, prácticamente el 100% de las escuelas de Oaxaca y de Guerrero ya están funcionando y más del 95% en Michoacán y en Chiapas. Pero si todavía quedan algunos maestros que van a seguir sin regresar a clases, todavía hay quienes están en riesgo de cumplir la cuarta falta. Algunos que iniciaron no desde el primer día, sino que iniciaron después o que han ido un día sí y otro no, que no quepa duda que cuando cumplan, si es que eventualmente sucede esto, la cuarta falta también serán dados de baja. Y por eso también invitarlos a que ya sean todos el 100%, aunque ya estamos casi en la cifra del 100%, pero que ya sea el 100% y que todos regresen a sus salones de clase y dejen de hacer caso a los chantajes de unos cuantos líderes de la coordinadora. Nosotros hemos sido muy claros, desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Educación Pública y de todo el gobierno federal, siempre hemos estado abiertos al diálogo. ¿Pero a qué tipo de diálogo? Al diálogo que primero reconozca la realidad de la reforma educativa y que a partir de ello sea un diálogo para implementar la reforma, no el tipo de diálogo que nos están pidiendo, que es un diálogo para echar abajo la reforma educativa y para violar la ley. Ese es un diálogo que no tiene sentido y por eso no lo hemos aceptado, porque no nos vamos a sentar a dialogar ni la caída de la reforma, que no hace ningún sentido, además está aprobada por el constituyente, está en la Constitución, es decir, la reforma educativa no tiene marcha atrás y no tiene ni sentido siquiera sentarnos a dialogar como ellos nos están pidiendo la abrogación de la reforma. Para eso no está discusión, como tampoco está discusión cualquier otra petición que implique violar la ley, cualquier otra petición que implique impunidad. Parte de lo que estamos logrando y lo que estamos haciendo con esta transformación educativa es ir implementando el Estado de Derecho e ir acabando o reduciendo con la impunidad que existía en el sistema educativo. Así es que cuando nos piden diálogo para eso, pues la respuesta es no y la respuesta es la aplicación de la ley. Si el diálogo es, repito, aceptando la reforma y el diálogo es para ver cómo juntos podemos avanzar y podemos implementar la reforma y podemos hacer algo favorable para la educación, podemos avanzar en todo lo que plantea la reforma, que es muy amplio, muy grande y con grandes oportunidades y para un gran futuro de la educación. Si ese fuera el planteamiento, yo sería el primero en sentarme con ellos. Pero mientras el planteamiento siga siendo cualquier cosa que implique impunidad, violar la ley o querer que no se aplique la reforma educativa, no tiene ni sentido sentarnos a dialogar. Esa es nuestra posición y por eso hacemos un llamado a que sean ellos estos pocos líderes, porque además la gran mayoría de los maestros los ha dejado solos y eso se ve en los números de escuelas ya abiertas en estas entidades, que recapaciten, que reaccionen, que entiendan que la reforma es una realidad, que cambien de postura y en el momento que lo hagan, yo me sentaré con mucho gusto a dialogar con ellos. Mientras eso no suceda y nos sigan pidiendo impunidad, violar la ley o que no se aplique la reforma, no tiene sentido tener ningún diálogo. Bueno, eso es algo que tienen que dar a conocer las autoridades del Instituto Politécnico Nacional. Me parece que prácticamente ya todos los CECITS, es decir, prácticamente todas las vocacionales han regresado ya a clases, cosa que también felicito y reconozco ya esta actitud de regresar y de no afectar a nadie más para que puedan concluir el semestre. Faltan unos cuantos, estos cinco vocacionales, cuatro que señalaste. Yo espero que en las próximas horas o en los próximos días, a más tardar, también estén ya regresando a clases. El tema de la pérdida del semestre es algo que tendrá que dar a conocer el director del Politécnico junto con las autoridades que están haciendo un esfuerzo muy grande porque esto no suceda. Sin embargo, como siempre lo hemos venido diciendo, cada día que pasa es un día que queda menos y es un día que eventualmente complica este escenario. Pero yo espero que en las próximas horas se pueda arreglar y que entonces ya sea completo el regreso de todas las vocacionales y puedan concluir el semestre sin ningún problema.